Son las 12 y 30 y un millonario golpe se ha dado en el callao, justamente allí está Paul Jiménez. ¿Qué nos cuentas, Paul? ¿Cómo estás, Valia, amigos de Panamecana Televisión? En estos momentos se está trasladando a una ciudadana panameña, Ladies Concepción, que ella pretendía llevarse nada menos que un cuarto de millón de dólares al extranjero. Ella tenía como destino México. Y aquí me acompaña el coronel, el jefe de la Divincri, el señor Luis Montesinos, para comentarnos qué es lo que ha pasado y, por supuesto, coronel, en qué circunstancias se le ha capturado a la ciudadana panameña. Esta ciudadana panameña, el día de ayer, a las 22 horas, en el aeropuerto internacional, ha tratado de salir con una maleta en donde se había camuflado la cantidad de 271.200 dólares. ¿No? En billetes de 100 dólares de nominación, ¿no? ¿Al parecer serían falsos estos billetes? Al parecer es la modalidad de falsificación de numerarios. Acá justamente están los billetes que se han incautado y están en materia de investigación a cargo de la Fiscalía de Turnos Permanentes del Callao. ¿Cómo detectaron que estos dólares son falsos? Bueno, este trabajo viene siendo producto de inteligencia que viene realizando la Divincri Callao en razón de la política de trabajo que nos ha designado el señor General Carlos Morán Soto y las directivas que nos ha dado la Dirección General. Hemos coordinado con la Dirección de Antidrogas y nuestro carcel... La pregunta sería, ¿cuánto tiempo de cárcel tendría o le esperaría esta ciudadana? ¿Cuál sería la pena? Bueno, la pena que va a tener esta ciudadana es aproximadamente hasta cuatro años. ¿Ha venido algún funcionario de Panamá a aportar con ella? Se ha coordinado con el cónsul de Panameño para que venga a enviar su representante y reciba el asesoramiento legal del caso. Y también se están haciendo las investigaciones de acuerdo a su movimiento migratorio. ¿Podría ser de repente una mafia internacional dedicada a este negocio? Presumiblemente, presumiblemente, ¿no? Está, como vos lo decías, en investigación. Muchísimas gracias, este, vuelvo contigo. Claro que sí, muchísimas gracias. Importante acción de la policía en el Callao. Y obviamente esta ciudadana panameña integra una banda mucho más grande y la policía ya está tras los pasos de los otros miembros de esta organización.